¡Suscríbete al canal! 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 Buenas, ayer estuvimos trabajando en el barrio del tamborcito, gracias por la invitación al japonés y al rana, a mi compache en negro, la comisión organizadora del 12 de diciembre. Y toda la gente del barrio del tamborcito, que se dio cita ayer en ese bonito baile, la presencia de mi compache. Sonido Caricia, Sonido Miami, Mister Arthur, MacArthur, es MacArthur, Polestar, Rigo Estad y su servidor, Sonido Poké Mix. Claro que si, mañana nos vamos a ir a la Ribera Naya, mañana estaremos trabajando en una bonita fiesta, allá en el salón social de la Ribera Naya. Todo el mundo va gritando, todo confirmado para el día de mañana, nos vemos en la Ribera Naya. Con toda la banda de la Ribera, estaremos conviviendo un ratito, y gozar de la buena música. Bueno, claro que si, nosotros seguimos con el siguiente tema de la noche, hoy la sencillez de los sonidos en Puebla, ya como todos los viernes, hacemos acto de presencia. Hoy no vino mi compadre Luis Aguilar Sabor Chabala, ni DJ Toga, pero acá estamos, su servidor, Sonido Poké Mix, pero también estamos con la presencia de Sabor Chabala. Claro que si, nos vamos con el siguiente tema de la noche, para bailar y gozar, hoy a la manera y estilo de Sonido Poké Mix. Hoy al rico y el sabor, con la sencillez de los sonidos en Puebla. Oye los sabrosos, oye como empieza, Rico Tema. Esto se llama, ¿Por qué nos dijimos adiós? Una salsa romántica. Escúchala, bailala, gózala. Oye lo bonito. Sabroso. Vamos a bailar y a gozar. Eso es la sencillez de los sonidos en Puebla. Ahí está para todos los escorias de Balcones. ¿Por qué nos dijimos adiós? ¿Por qué nos dijimos adiós? Una salsa romántica. Sabrosa. Báilala, gózala. Todo así. Gómez. Organización. Organización. Oye los sabrosos. Y esa para mi compadre Chirrapita Concelación 82 Mi compadre Uriel Toda la gente de la zona sur Siempre con la sencillez de los sonidos en Puebla Sabor Chabala Pokémix Oye lo sabroso Rica salsa Sabrosa Hoy con la sencillez de los sonidos en Puebla Mañana nos vemos en la Ribera Naya Para toda la gente de Acacia y Oriente Ahí está Paracelio Para Limanol Siempre con la sencillez Para todos los HB de Salagoza Para mi compadre Chetolemix Y todos los Tepis de Salagoza Sabroso Sabroso Ahí está Paratoncha La bandera Barrio de Piedra Moctitlan y Scali, México Y por qué Y por qué Y por qué Te fui a tu Saluditos para Beto Y Panda Pandital y gracias Sabroso Ya se va Sabroso Rico tema Rica salsa Porque nos dijimos adiós Hasta ahí nada más Ese bonito tema El recuerdo Porque nos dijimos adiós Un día Hasta amanecer Creo que sí Gracias a toda la gente Se empieza a sintonizar hoy A través de la Arracona Puebla Para que bailes morena Voy a cantarte una cumbia Para toda la gente De Santa María Todas las friteses Para el mudo Para el toga Los grillos Uno y dos Y tocha la banda Claro que sí Nos vamos con el siguiente tema De la noche Para seguir escuchando La buena música Hoy a través De la Arracona Puebla Vamos a bailar Y a gozar Óyelo con mucho ritmo De la pura banda Mucho sabor Vamos a bailar Voy a la manera De la sencillez Sonido Pokémix Sabor Chabala DJ Tonga Ahí está para mis tres princesas Vero Monse y Ayelen Toda la gente De Chololita la Bella Ahí está para mi compad Chabral El buen amigo Bambán Allá en Chololita la Bella Barrio de Santiago Chicotenco Oye lo sabroso Qué rico bajito Ahí está para sonido García Black Power Fernando Cuatlegua José Luis Cuatlegua DJ Borja Casa Indianápolis Para mi buen amigo Sonido Charley Toda la gente De la Iphone A Birra Rosa Oye esos tamborcitos Sabrosos 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 Vamos a bailar Ahí está para el chido Uno y dos Esos sin pieles trece Toda la banda Robin Hood De la cuarenta y seis Para mi compad Chabriel Todos los birrias De la cuarenta y seis Ya está presente Sonido Guarare Buenas noches Hoy con la sencillez De los sonidos De Puebla Ahí está para los Escorias de Balcones Para Alper Para Chapi Para Morris Toda la gente De la zona sur Esos perros callejeros Siempre con la sencillez Ya presente Sonido Guarare Buenas noches Oye los sabrosos Báilalo 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 Ahí está para mi compadre Chidolfi Espresa Sonido Guarrio Ayana Romero Vargas Y toda la banda Zamora y Conguera De Coraza Ya se va Ya se va En la banda De Yotzinapa Guerrero Último bajito Sabroso Sabroso Siempre con la sencillez Mañana nos vemos En la Ribera Hasta ahí nada más Este bonito tema Sabroso Creo que sí Seguimos adelante Hoy con la sencillez De los sonidos En Puebla Buenas noches Ahí está para los destructibles Tamales de Calera Para todos los HB de Zaragoza Vámonos con el siguiente tema De la noche Para seguir Con la sencillez De los sonidos En Puebla Mi compadre Luis Aguilar Sabrosa Bala Y su servidor Sonido Pokemix Coruna Hoy con la sencillez De los sonidos En Puebla Ahí está para mi compadre Chavelino Rumba Antillana Para Luis Mixi Ritmo Cubano Y toda la banda De Santa Bárbara Almoloya Hoy con la sencillez De los sonidos En Puebla Para sonidos Nayeli Y toda la banda Raconera Mujeres 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 Bonitas 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 Otero Music Ahí está para el Vago Y todos los Sin Pieles 13 Y la banda Robin Hood De la 46 Los Sin Pieles Los Sin Pieles 1 y 2 Para mi compadre Luis Gasle Bonitas Bonitas Ahí está para el Negro Para el Buggy Para el Porro Hasta Canadá Esos mandarines De Al Narco Corona Siempre con sonido Pokemix Ahí está para la estrella Rojas Y Blanquía Para mi buena amiga Sandy Cruzado La seguidora de todos los sonidos En Puebla Y para el Pirro Sonido Colombia Mujeres Para mi compadre José Luis Cuantreguac DJ Porca Hasta Indianápolis Mujeres Bonitas Siempre con las sencillas Saludos para la chiquilla De parte del famoso Morgan Baila en un chorona de Reyes Ahi está para todas las mujeres bonitas Toda la gente de Chololita la Bella Barrio de Santiago Chicotenco Esos chicos plus Para mi compadre El Bambán Para Sonido García, mi compadre Black Power, Fernando Cuatregua Ayer estuvimos trabajando con mi compadre Sonido Miami Ahí está para esos negros, ya se secan Para el negrito, bonitas Ese piraña, mujeres, bonitas Y ya se va Hoy es la hora de la sencillez Sabor Sabala Poké Mix Ya se va Hasta ahí nada más ese bonito tema Gracias a toda la gente que ya se está reportando a través del WhatsApp De Sonido Poké Mix Claro que sí, a toda la banda ya que se está reportando hoy A través de la Arracona Puebla Y a mi compadre Luis Mixi, mismo cubano Y toda la banda de Sonideros de Hueso Colorado Claro que sí, para Sonido Nayeli Para Sonido Fariseo y toda la banda Ya hoy reportándose en el WhatsApp de Sonido Poké Mixi Claro que sí, seguimos adelante Adelante Creo que sí, también un saludito para mi compadre Sonido Timbali Toda la familia que para Voy con la sencillez de los sonidos en Puebla Para mi amiga Sandy Cruzado Porque lo que tenía y no se llevó el río Yo ya no quiero vivir en este carcuela Para mi compadre Chirribo Coa Porque lo que tengo que hacer Sonido Venecia Sonido Rumba Nay Sonido Concho Nosotros seguimos adelante con más música Hoy con la sencillez de los sonidos en Puebla Oye, qué rico tema sabroso No hay por qué llorar No hay por qué sufrir No hay por qué llorar No hay por qué solo oír No sea una frase mal No hay por qué sufrir Todo pasará Y de ti se va a olvidar No, no permitas que Sufra tu corazón Esa para mi compadre Andrés Rosano Cortés Toda la gente de Lomas de San Miguel Esa para toda la banda de García Oriente Para el Celio Ese Pepe Para el Negro Y todos los mandarines de Anarco Ahí está para la mafia de Anarco Divinas Fía Un día Ahí está para Antonga Y todas las Free 13 Toda la gente de la Santa María Siempre con la sencillez de los sonidos en Puebla Para el Negro 1 y 2 Quiero olvidar No permitas que Sufrir tu corazón Siempre con sabor sabana Porque mete ¡Oh, oh, 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 oh! Sácame ese clavo de una vez ¡Oh, oh, 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 oh! Tras de estar tormenta Y una calma En unos momentos ya viene el sonido guanarete Ya presente hoy a través de la racona Puebla Saludos para la chiquilla Para la chiquilla preciosa De la 34 Para Edith Norman Allá en la privada de la 13 Toda la gente de la Morelos Hoy con la sencillez de los sonidos de Puebla Mañana nos vemos en la Ribera Naya Próximo 25 de septiembre Nos vemos en Cholulita la Bella Barrio de San Juan Oye los sabrosos Ya se va Hasta ahí nada más ese bonito tema No hay por qué llorar Un saludito para mi buen amigo León Y toda la organización El sindicato de músicos Ese es mi buen amigo Dientón y todos los drogos de Balcones Para Charlie, para el Bandolín Toda mi banda tañera Puedo vivir Pura banda Pacheca Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Y para toda la gente de mi barrio Barrio del Alto Esos chulos del Alto Para mi compañero Checocho Pipi Julio Mix en la Pizón Solo y sin ti no sé qué El chino uno y dos Para mi buen amigo El Sorullo Y toda la banda del barrio del Alto Para Leo, para el Scrapi Toda la banda chulos del Alto Nos vamos con el siguiente tema de la noche Porque ya viene la participación de Sonido Guarare Esto es lo que el pueblo mexicano ha hecho Oye los sabrosos Esa es la cumbia de Carmela Una cumbia colombiana Así como le gustan a mi compadre Dolpe Espresa Sonido Guarare Allá en la Romero Vargas Siempre con la sencillez de los sonidos en Puebla Sabor Chabala Pokémix Últimos temas Nos estamos despidiendo Ya como todos los viernes A través de la Rancorra Puebla Yo me voy de Cartagena Yo me voy de Cartagena Y de Topa Barranquilla Oye, mosquen mi morena Persiguiendo a mi familia Oye, mosquen mi morena Persiguiendo a mi familia Una cumbia colombiana Esa es la cumbia de Carmela Para toda la gente del Distrito Federal Toda la gente de la Ramos Millán Para mi buen amigo Topo Y su señora esposa Voy con la sencillez de los sonidos en Puebla Sonido La Habana Oye lo sabroso Ahí está para el bordo de Tepito Toda la gente de Patintal México Ahí está para el script Villana con Nicolás Romero Oye lo sabroso Oye lo sabroso La cumbia de Carmela Ahí está saluditos para Marisol De parte de Manuel Que te escucha Desde San Mateo Trasquiapa Voy con la sencillez de los sonidos en Puebla Escuchar a Poké Mix Es escuchar buena música Directamente desde San Andrés Cholula, Puebla Oye lo sabroso Sabroso Rico acordeoncito Ahí está para mi compadre Abral Toda la familia Solís Ahí al Cholulito a la Bella Oye lo sabroso Rica cumbia Para bailar y gozar En la ola de la sencillez La presente toda su banda de sonido Guarare En unos momentos más Oye lo sabroso La pura música de Colombia Esto es Oscar Álvarez Y la gente brava Sabroso Ya se va Rico tema Ya para toda mi gente bonita Del Distrito Federal México Que le gusta puro Colombia Para mi buen amigo Roa Y Gaby de Curvoacán Que siempre está al pendiente De la sencillez de los sonidos en Puebla México Distrito Federal Ya casi nos vamos En la ola de la sencillez De los sonidos en Puebla Servidor Eral Marín Sonido Pokemix Mañana estaremos trabajando En la Ribera Naya Ayer estuvimos en el barrio Del Tamborcito La presencia de mi compadre Sonido Miami Sonido MacArthur Sonido Caricia Mi compadre Charon Ayer estuvimos en el barrio Del Tamborcito Con toda la gente Bailando y gozando Una gran velada Chiquita pero bonita Y nosotros seguimos adelante Esto se baila brincando y jalando Sabroso Rica comida Con mucho ritmo y sabor Ahí están saludos para Montserrat Que te escucha desde Acayuca Veracruz Gracias Escuchar a Pokemix Es escuchar buena música Pokemix Ahí está para mi buen amigo Gora Todos los 30 de Chonaca Sabroso Saludos para esos huesos Para mi buen amigo Roberto Toda la gente de la Constituloca Toda la gente de la Constituloca Siempre con las S.I.S Para mi compadre Uriel Reyes Constelación 82 Toda la gente de la zona sur Mi compadre Rambita Brand Petit Trejo Todos los escorias de balcones Para Alper, para Chapi, para Morris Para Oso Esos tuques de Mineraloes Ahí están para toda la dinastía de Nagui Para el Panzas Para el Pelos Para el Cala de Águila Y toda la banda de la Cuauhtemoc Ahí están para Sonido Guarare Ya presente hoy Ahí están para Publicidad de Soñadora Hoy con mucho rico y sabor Báilelo, báilelo, báilelo Ahí están para mi compadre Gabriel Catas Toda la gente de la Popular Toda la gente de la Sonora Y toda la familia Banderas Para mi compadre hasta Canadá Ahí está para el Cooper Para el Bocho, para el Guaje Y el Oxiso Toda la gente del barrio de Santa Anita Para mi buen amigo Marco Vanila Y su esposa Miria Con mucho amor Por favor Ya casi nos vamos Esto fue la ola de la sencillez Sabor Chabala Pobre Mix Y mi buen amigo DJ Toga Hoy ya no vinieron porque siguen la fiesta De las fiestas patriarcas Y diciendo saludcitas de la buena Salud compache Para mi buen amigo Rico Coa Toda la gente de Tlaxcalancico Publicidad de Escalen Puma Lalo Mix Lalo Mix Ahí están para el Vanila y su esposa Su esposa Miriam Y su hijo Brian Y Don Beto Toda la gente del barrio de Santa Anita Ahí están para todos los Chalines de la Vete Publicidad de Escalen Pájaro y El Gordo Hasta ahí nada más Ese bonito tema Sabroso Claro que sí Ya nos estamos despidiendo Los últimos temas de la noche Hoy su servidor era el Marín Sonido Pokemix De Cholulita la Bella Barrio de San Juan Akiagua Pues seguimos adelante con más música Nos vamos a ir con un temita del recuerdo Para toda la banda de la Tres Norte Para mi buen amigo El Pillo Y el Tonsi Y toda la banda de Los Traviesos Creo que sí Esas cumbias de antaño Que les gustan mucho A toda la banda De Los Traviesos Hoy con la sencillez de los sonidos en Puebla Sonido Pokemix Escuchar a Pokemix Es escuchar buena música Eres como una mamola que Hoy con mucho ritmo y sabor Hoy es como la luz que alumbra y que se roba mi existir así Para toda la gente de Santa María la Almoloya Para mi buen amigo Luis Mixi Ritmo cubano Sonido Timbali Mi amor es como el ave que cruza el mar Hoy con los temitas del recuerdo Sabroso Mi amor es como el ave que cruza el mar Y todos los chocos sabrosos Tukemix Cuando triste me encuentro Es que me habla con gran fervor y es que Ahí está para mi compadre Javier y su hija Lisa Todos los birrias de la 46 Siempre apoyando a Pokemix La sencillez de los sonidos en Puebla Al saber todo mi dolor Sabor chamala Pokemix Gracias Amapola Mi amor Es como el ave que cruza el mar Amapola Mi amor Es como el ave que cruza el mar Sabroso Báilalo, gózalo Ahí está para Sonidos Cali Tomero Alravez Desde el centro de Puebla Siempre con quien Amapola Mi amor Es como el ave que cruza el mar Amapola Amapola Y toda la banda de la 22 Y esa para toda la banda La privada de las lagartijas Para mi buen amigo Chupún Y mi buen amigo el fantasma Sabroso Ahí está para el famoso Y el morgan Mi amor Es como el ave que cruza el mar Amapola Amapola Mi amor Es como el ave que cruza el mar Y esa presente Sonido Guaralé Y sus invitados Y ese bonito tema Para toda la banda de la 40 y la 3 Hasta ahí nada más Esa rica cumbia Sabrosa Creo que sí Ya nos estamos despidiendo Con el último tema Ya le vamos a dar paso A mi buen amigo Sonido Guaralé Y su invitado Nos vamos a ir con un temita Que le gusta mucho a mi esposa Casi no la complacemos Casi no la complacemos Pero hoy la vamos a complacer Porque también gusta De los temas del recuerdo Así como luego vamos a A bailar y a gozar ¿Verdad? También a todos Mis amigos Beto Rosete Grupo Luna Azul Y la fama de Rosete Nos vamos con el último tema De la noche Hoy por parte y conducto De su servidor En Almarin Sonido Pokémix Mañana estaremos trabajando En la Ribera Anaya Primeramente Dios Allá estaremos trabajando Con toda la banda De la Ribera Anaya Con mi compadre Con el bonito celular Sonido Huiza Y esa para mi ahijado Miguel Mi ahijada Bere Y su hijo Aloncín Mentiroso No me mire Próximo 15 de octubre Estaremos trabajando En un bonito bautizo Allá en Cholulita la Bella La presencia Black Power Y la presencia Black Power Y la presencia Black Power Fernando Cuatlegua Y su servidor En Almarin Sonido Pokémix Toda la gente De Cholulita la Bella Y el próximo 15 de octubre Ya tan bonitos Y mi corazón Y mi corazón Esos ojitos mentirosos Mienten, mienten tus ojos Para mi esposa Pero con mucho amor Y mi corazón Ahí está para mi cuñada Ana Para Paty Para Guille Para César Para mi ahijada Vale Sabroso Sabroso Oye los amoritos Sabroso Ya nos vamos La próxima semana Nos vemos Aquí a través De la Aracona Puebla Gracias a mi buen amigo Tonko Sonido La Habana La noche Oscuridad llena De reproche Ojitos mentirosos No me mires Tu mirada tierna Me enloquece Mienten, mienten tus ojitos Mira mi rica cumbia Sabrosa Sabroso Se hacen pedacitos Ahí está para mi buen amigo Cali El diatrisco de los Ocris Mienten, mienten tus ojitos Toda la gente De la zona azul Bonitos Y mi corazón Se hacen pedacitos Y mi corazón Ahí está para mi buen amigo Loxiso De Atlanta, Georgia Siempre con la sencillez Sabrosa, bala, poquemix Toda la gente de la Santa María Ojito al mentiroso No me mires Ahí está para toda la gente de Santa Mago Mienten, mienten, mienten tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón Se hacen pedacitos Y mi corazón Se hacen pedacitos Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Ahí está para mi compache Sonido Géminis Jaime Dorante Hasta ahí nada más Ese bonito tema Sabroso Ya nos vamos Esto fue la hora de la sencillez Su servidor El armarín Sonido Póquemix Y a la próxima semana Ya está de regreso Mi compadre Luis Aguilar Chabor Chabala Ahorita porque se quedó aventando Unos traguitos Mi compadre Está crudo Y desvelado Y el DJ Toga Pues está durmiendo Pichis Filemon Nos hizo falta Pero ni modo Es que como no le llegamos Al precio Por eso se cotiza Pero pues Dipex También solito Nos la rifamos Dice Solido Miami Es para puro artista Pues claro que sí Nosotros Nos retiramos Pasamos cámaras Y micrófonos A mi buen amigo Sonido Guararé Y sus invitados Nosotros nos despedimos Hasta la próxima Subtitulado by Salma